Y oficialmente culminamos otra temporada de anime, esta vez un poco más larga en comparación a la anterior. El día de hoy hablaré sobre uno de los tantos animes que veo por trailer y posters compartidos en redes sociales y que a la hora de la hora superan mis expectativas. Me refiero a Decadence, un anime original que en un principio pensé que me haría perder mi tiempo, pero el resultado fue otro. Comencemos. Han pasado muchos años desde que la humanidad fue llevada al borde de la extinción por la aparición repentina de formas de vida desconocida llamadas Gadol. Los humanos que sobrevivieron ahora viven en una fortaleza móvil de 3.000 metros de altura, construida para protegerse de la amenaza Gadol y la cual es llamada Decadence. Un día, Natsume, una chica de actitud positiva que nunca abandona su sueño, conoce a Kaburagi, un hombre realista que dijo adiós al suyo. Este afortunado encuentro entre dos personalidades opuestas cambiará el futuro del mundo. Lo bueno. La sinopsis es prácticamente un gran spoiler de todo lo que veremos en el anime, pues conforme avance la historia, poco a poco conoceremos a Kaburagi, quien termina siendo una especie de androide que vive en la superficie del Decadence. Allí los conocidos de Kaburagi optan por ir al mundo de Natsume para luchar contra los Gadol por medio de avatares humanos. Sí, de un momento a otro, Decadence se volvió en una especie de Matrix pero en versión anime. Kaburagi tiene como misión eliminar a humanos que sean considerados defectuosos, o sea, que hayan descubierto que viven en una especie de simulación. Esto aburra a Kaburagi, quien quería acabar con su vida, pero esto cambia con Natsume, quien refresca su perspectiva sobre la misma, y con quien decide acabar con el sistema en el que viven los humanos y los androides. Aquí radica la gracia de Decadence, y es que el anime establece sus reglas para la historia y el desarrollo de personajes. La historia se divide en dos mundos que dependen de sí mismos, pero comparten un único villano y son los Gadols, y el sistema actual que no permite errores. Los personajes, en base a su contexto, se desarrollan. Natsume cree que debe ser fuerte porque ve a sus compañeros como ejemplo, pero Kaburagi sabe que esto no es más que vivir una mentira, pues tanto Natsume como sus amigos se esfuerzan por derrotar a los Gadol sin saber que los superiores de Kaburagi no eliminarán a los Gadol, más bien los hacen reposar para seguir atormentando a los humanos, cosa que Kaburagi sabe y que los demás androides desconocen, y poco interés le toman, ya que creen que todo esto es un juego. Esto hace que Kaburagi vaya en contra del sistema, y como consecuencia lo lleven a prisión, donde conoceremos a otros personajes que tienen un desarrollo diferente por su contexto. Son personajes considerados errores del sistema, que ayudarán a Kaburagi y Natsume a acabar con su forma de vida actual en el Decadence. En simples palabras, cada personaje tiene sus propias motivaciones, muy creíbles. Incluso los villanos tienen motivaciones creíbles. El anime tiene un apartado visual increíble y soberbio. La animación y su estilo son bellos. La música en general es imponente y poco olvidable. Eso incluye el opening y ending. Quizá los máximos responsables de todo esto son los siguientes. El estudio NUT, Yuzuru Yachikawa e Hiroshi Seko. Si la información que encontré en internet no me falla, este es el primer anime original del estudio NUT, y se nota el esfuerzo que este estudio puso en su anime. Luego de títulos como Joujo Senki, se nota el avance en el estilo de dibujo y la animación, las cuales son más fluidas y similares a las de Shiheki no Kyojin. Yuzuru Yachikawa aportó su experiencia de Mob Psycho 100 como director de este anime y con el mismo oficio, dando como resultado un anime que concatenó todo lo mencionado de forma soberbia. La música, los personajes, todo. Hiroshi Seko nos volvió a demostrar que su trabajo en Binlan Saga como guionista no será su única obra maestra. Aquí vemos su esfuerzo por hacer que el mundo de Decadence no caiga en clichés ni desarrollos poco esmerados. Prácticamente vemos una réplica de su trabajo en Binlan Saga, pero con temas un tanto filosóficos. No muchos, pero sí podemos considerarlos como filosóficos. Lo malo. A pesar de tener cosas buenas, el anime tiene sus tropiezos. Los villanos son interesantes, pero el ritmo de la historia nos priva de más momentos en pantalla de estos personajes. Sabemos que están vinculados al sistema del Decadence, el cual evita errores, pero se siente que no dieron todo su potencial y prácticamente se deshacen de ellos de forma rápida, aunque un poco más elaborada que en otros animes. El estilo de dibujo es interesante y todo, especialmente porque se divide en uno serio para los humanos y en uno muy caricaturesco para los androides. Pero aquí está uno de los pesos pesados del anime, y es que la historia es seria, pero el estilo caricaturesco de los androides le resta seriedad. Pudieron optar por otro estilo o hacer lo mismo que en Princess Principal o Mating Abyss. Usar estilos simples pero poco a poco y por medio de la historia, demostrarnos que no deberíamos subestimar este estilo. Aunque bueno, es un anime original, se comprende su decisión. Y ya que lo mencioné, Decadence es uno de los pocos animes originales que tiene coherencia con su historia, y la cual nos brinda un increíble final, similar a Granville y Elfen Laiet. En síntesis, Decadence es un gran anime, con lo poco que tuvo nos dio una historia simpática y que poco o nada le debe a sus compañeros de esta temporada. Da algo de lástima que Decadence sea un anime infravalorado, pero para eso existe este canal, para dar a conocer este tipo de historia. Decadence se ganó un espacio en el corazón de sus espectadores y eso le valió una calificación de 8. Pueden verlo para pasar el rato o como puristas, lo que les dará mayor satisfacción. Bueno, eso sería todo por esta ocasión, no olviden suscribirse al canal, compartir el video y likearlo. Recuerden seguirme en las redes sociales y activar la campana de notificación para ver mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!